Breves informativas en Radio República. Desde esa misma prisión de Canaleta, Colombié Batista reporta que el también preso opositor Orlando Almenares Reyes está siendo amenazado por altos oficiales de la seguridad del estado de que será llevado a una prisión muy lejana si sigue creando grupos de oposición dentro de ese centro penitenciario. Desde la ciudad de Placetas, el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antunes, denuncia que en Buenaventura, Holguín, la policía política está realizando un acto de repudio contra la vivienda del activista del Frente Nacional Orlando Zapata Mayo, Alexei Cabrera Rojas, en la mañana de este lunes 2 de julio. Dicha vivienda excede de numerosas actividades cívicas realizadas por el Partido Republicano de Cuba y el Frente Nacional. Según Antunes, los agentes policiales están llevando a cabo dicha represión debido a que la mayoría de los opositores en esa zona se encuentran en Placetas, en un encuentro del Frente donde están discutiendo estrategias y estatutos de esta organización. Este domingo 1 de julio, las activistas del Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Parks realizaron una marcha pública contra la impunidad y por la libertad de todos los presos políticos en la ciudad de Santa Clara, con gritos y vivas de los derechos humanos y contra del régimen castrista. Las féminas pidieron especialmente la libertad de las damas de blanco encarceladas, Niurka Luque Álvarez y Sonia Garro Alfonso. Dicha protesta es parte de la campaña lanzada por la misma organización femenina bajo el lema Libérenlas ya. Según Iris Tamara Pérez Aguilera, presidente del Movimiento Rosa Parks, la marcha partió desde la vivienda de Dania y Ana Contreras y lograron caminar más de 60 metros sin ser detenidas. Pérez Aguilera explica que ninguna de las manifestantes fueron arrestadas debido a que sorprendieron a sus represores. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.